¿Qué pretendes que no se ha hecho para complacerlo? Pero acéptame así, con todas las virtudes y defectos que tengo Entiéndeme, solo encuentro la historia perfecta Por el amor y que le siento, trato de complacerlo Aunque mucho me cuesta No me importan las cosas materiales frente a mis sentimientos No prometo bajar el sol del cielo, yo digo lo que siento Y simplemente mi amor, quiéreme así como soy Y aunque seamos distintos, solo importa el amor ¿Qué pretendes que no se ha hecho para complacerlo? Pero acéptame así, con todas las virtudes y defectos que tengo No me importan las cosas materiales frente a mis sentimientos No prometo bajar el sol del cielo, yo digo lo que siento Y simplemente mi amor, quiéreme así como soy Y aunque seamos distintos, solo importa el amor Que pretendes que no se ha hecho para complacerlo Pero acéptame así, con todas las virtudes y defectos que tengo